qué está pasando ahorita en este momento yo encontré algunos charts quiero hablar sobre algunos altcoins sobre el que he hablado en mi grupo en telegram y quiero pasarte unas informaciones que son muy interesantes al mismo momento muy preocupante si todo eso te parece interesante entonces quédate hasta el final bienvenido a buenos días que tú me llamó ron y rodrick soy alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomonedas si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto tenemos un grupo de swing trading de scalping aquí tú vas a recibir todas las informaciones para poder beneficiarte al máximo de este movimiento alcista la tendencia alcista en que todavía nos estamos encontrando entonces vamos a entrar inmediatamente al contenido aquí ves bitcoin bitcoin aburrido 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 0.02 por ciento comparación al día de ayer 58.12 por esto la dominancia voy a hablar sobre eso ahorita etéreo etéreo con una ligera subida de 0.65 por ciento 2064 actualmente pero tú ves aquí solana file coin bindings con chon chon victorrent yo también sobre victor en aquí en mi canal si tú entraste que bueno holochain también he hablado sobre holochain hace unos días donde tú estás viendo aquí en este momento los altcoins suben muchísimo porque porque la gente se están cansando de bitcoin que no hace nada que luego baja un poco luego suba otro poquito eterno lo mismo pensábamos que vamos a hacer no sé a dónde y ahorita dicen no sabes que saco mi dinero y los traders necesitan volatilidad para ganar tú sabes que tenemos un grupo aquí de scalping donde tú puedes los 24 horas estar dentro de este grupo de scalping ver como un trader entra sale de posiciones simplemente copiar sus sus trades también un grupo de swing trading y eso es algo que créeme créeme que te conviene mucho porque porque ahí hay un trader muy muy bueno que te dice señales cuando entras cuando sales y nombre mejor en posible lo vamos a tener todavía unos días gratis porque una cosa es que te dicen ahí puedes entrar en un grupo te cobro tanto otra cosa es que tú primero ves que realmente está acertando entonces quédate aquí abajo en el canal tengo un enlace para mi grupo y canal en telegram es totalmente gratis no cuesta nada entra y ahí recibes toda la información entonces miramos hay algunos light con por ejemplo teta han bajado ligeramente pero luna también en general creo que estamos de acuerdo vemos mucho más verde que rojo pero los alcohol están llevándose todo aquí aquí mira yo te dije que he encontrado algunos charts aquí tú ves que bitcoin está en los últimos días después de haber salido de este falling webs esa cuña descendente lo hay aquí confirmado y después se mueve entre estos niveles para adelante para atrás para adelante para atrás aquí ves el volumen el perfil de volumen el volumen más alto actualmente está sucediendo en 58 mil 870 y ves aquí para arriba no hay nada no hay nada no hay nada entonces quiere decir que nadie está esperando realmente ahorita precios más altos para abajo si hay un poco de volumen y también si jugamos aquí un poco con con este volumen a ver si nos muestra pues sí aquí estás viendo en 52 mil pero te digo yo estaba mirando aquí no ahorita no sale pero hay obviamente volúmenes en las regiones mucho mucho más abajo pues ahorita no se muestra pero ahorita te lo voy a enseñar ahora que he visto antes que nada mira aquí eso es mi chart de el chart diario yo te había dicho que aquí esta resistencia tenemos que respetar y después ligeramente vamos a subir hacia arriba hasta 67 mil 568 mil eso es lo que yo pensé que va a pasar pasó todo lo contrario bajo bitcoin bajo no pudo aguantar ese soporte no puedo confirmar ese soporte y ahora he visto algo que que se llama cross support el el soporte cruzado estás viendo que aquí hay un cruce hay un soporte una resistencia y es muy probable muy probable que aquí vamos a visitar este soporte antes de tal vez ya después ir para arriba voy a hacer esto aquí en otro color y mira eso es lo que quería enseñar mira el volumen más grande ahorita en este momento pero lejos está en 70 47 mil 500 47 mil 500 aquí es donde más volumen hay en este momento y es más quieres que te diga hay inclusive un gran volumen todavía más abajo aquí en 17 mil esto todavía hay todavía órdenes en 17 mil y no son pocos entonces quién sabe a lo mejor alguien sabe algo algo que nosotros no sabemos qué creo yo que va a pasar muy sencillo yo creo verdaderamente que vamos a regresar aquí al soporte cruzado este soporte cruzado está más o menos en 55 mil eso es lo que yo pienso que va a pasar y esto podría pasar hasta el 7 de abril este preocuparse no nos de preocuparse porque en fin estamos aquí todavía en este soporte y pues tú ves que ese soporte nos está es como es como un rising rising wedge esos rising wedge realmente tampoco son muy muy buen indicador o son no muy buen patrón realmente suelen de romper más veces hacia abajo que hacia arriba sin embargo yo creo que como todo el interés ahorita está en bitcoin como tanta gente y te voy a hablar ahorita sobre algo que también preocupa un poco no vamos a bajar el precio vamos a romper pero aquí para arriba ahora mira la dominancia la dominancia de bitcoin está bajando más y más y más que quiere decir los altcoins la gente pierde interés en bitcoin entran los altcoins cual es algo es por ejemplo mira por ejemplo pues interior tampoco hace mucho pero es el alto el más conocido y más capitalizado tú sabes que aquí hemos creado este triángulo simétrico que es realmente un patrón de continuación como llegamos desde abajo pues rompemos para arriba y esta distancia aquí que tú puedes tomar y después aplicar aquí nos dice que podemos llegar a 2700 dólares 2700 dólares es realmente el target de este patrón vamos a llegar pues quién sabe el volumen si está más o menos y estamos aquí en una pequeña fase de consolidación y si tú ves eso aquí pues casi casi también puedes decir que bitcoin está formando aquí otra vez un pequeño bueno inclusive puedes decir así un triángulo un triángulo simétrico como igual en el principio y pues si rompemos aquí para arriba a corto plazo cuál sería aquí el target el target sería a corto plazo ahorita 2.277 vamos a ver y esto tiene que romper hasta hasta mañana 6 de la mañana aquí en alemania que son las 12 de la noche aquí en américa latina dependiendo donde vives las 11 de la noche en méxico tiene tiempo exterior para decidir a dónde va también puede pasar que va a ser un ritmo está aquí va a romper para abajo que entonces creo que entonces esto aquí sería más o menos el ritmo puede pasar con fluencia tú sabes que siempre te digo y llegaríamos a 1845 tómalo en cuenta puede ser que que rompemos para abajo te he hablado de alcohol este cual es algo es mira aquí en nuestro grupo nuestro trader ignacio había hablado y te había mandado una recomendación y había dicho que es una moneda muy interesante para invertir dio inclusive información que sería un buen precio para entrar para salir y pum mira este este esta moneda de tú podrías comprar a 0.0 0.0 0.03 centavos que sabe y llegó hasta 0.02 multiplicó casi su sin valor por 10 imagínate si hubieras metido 100 delitos de 100 mil de 10 mil de 10 mil 100 mil y así y mira aquí también holochem sobre holochem sobre holochem yo he hablado hace unos días en mi vídeo y ojalá ojalá tomaste aquí mi información para investigar y también a lo mejor asegurarte un poco de holochem holochem estaba en 1.5 centavos y subió hoy hasta 3 centavos también el doble del precio hubieras podido tú invertir mil sacar 3.000 y si eso no es bueno en unos días pues dime que es también tenemos los grupos de señales también tenemos grupos como te dije el scalping en vivo donde tú puedes entrar puedes ver el trader puedes ver lo que hace y simplemente seguir sus pasos ojo tenemos también un curso tienes que hacer este curso no puedes participar en nada si no haces un test si no nos demuestras que entendiste lo básico lo básico de las criptomonedas del trading porque para nosotros más que el dinero es importante que tú te educas que tú aprendes que no te queremos testar un pescado te queremos enseñar a pescar entonces no hay otro canal en la habla hispana que hace eso que te educa y inmediatamente te deja tomar acción te deja entrar al fuego juntos bajo supervisión de traders profesionales entonces estoy muy 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 feliz y muy contento que he encontrado un buen equipo que me ayuda en eso entonces ahora mira aquí hip hop star snoop dock snoop dock y eso es como me preocupa más y más gente famosa hablan sobre criptomonedas ahorita snoop dock dice a bitcoin quiero para llegó para quedarse y dice nfts son muy buenos para crear una relación entre el artista y los fanáticos el simple hecho que más y más gente sabes cuántas millones de personas conocen a snoop dock sabes cuántas personas dicen oye si snoop dock dice que bitcoin es bueno entonces también voy a invertir si esas son la gente cuando ven el primer drop de 5% venden todo y los otros que son un poco más astuto que ya en los 10% ya ven y una avalancha una caída y eso no es bueno no es sano bueno yo te lo digo para ya estás preparado a eso y aquí tenemos algo mira el movimiento el volumen en los exchange en los crypto exchange por segunda vez segundo mes por encima de un trillón de dólares están negociando un trillón de dólares segundo mes consecutivo donde estás viendo el interés en cripto está aumentando más y más y más y mira cardano si tú tienes cardano eso es muy importante cardano ya encontró a través de orion orion protocol yo he hablado sobre orion protocol hace no sé 678 meses orion protocol va a ser un proveedor de liquidez para todo lo que quiera hacer cardano ahorita todo que está conectado con el mundo de fi de fin finanzas descentralizadas y el mundo nft tú sabes que ahorita eso es lo más caliente se puede dar un mejor funcionamiento a través de este proveedor de liquidez que es orion protocol entonces son muy buenas noticias para cardano cardano también en este momento un poco aburrido pero creo que ya con estas noticias y vamos a ver vamos a ver un movimiento también en los próximos días y una cosa que también te quiero enseñar y te quiero informar aquí ves el inflow si el ingreso de bitcoins a los exchange y realmente hay que decir mira si tomamos aquí estos últimos días si está bajando 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 no significativamente pero si tú ves por ejemplo aquí 131 mil bitcoins han entrado a todos ustedes lo pueden ver aquí en crypto cuando a través del bloque y hoy hoy por ejemplo han entrado solamente 29 mil 29 mil eso no es mucho si ayer eran 37 mil si antes eran 44 mil entonces está disminuyendo más y más y más pero al mismo momento también hay que decir el outflow la gente que sacan bitcoins está quedándose casi igual o también disminuyó entonces actualmente bitcoin bastante aburrido yo estoy pendiente aquí a la cripto cuando cuando yo veo un enorme inflow un enorme ingreso de bitcoins a los exchange eso es una señal que las ballenas están vendiendo que estamos por llegar al tope hasta el momento no hay nada toda esa información que encuentras aquí en este canal entonces si no estás suscrito suscríbete ahora mismo aquí abajo activa la campana para no perder ninguno de mis vídeos entra en mi canal en telegram del canal llegas al grupo en el grupo recibes toda la información sobre nuestro grupo de swing trading nuestro grupo de señales ya hay gente muy envidiosa ya están hablando sobre eso pero no nos importa nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer aportar valor a la comunidad para que tú puedes ganar dinero con que tú leas ahora voy a hacer un vídeo con las seis que tú leas en que yo invierto en este mes lo quería hacer ayer pero ya no pude hoy te prometo lo voy a hacer entonces nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides que todas las cosas que nosotros estamos ofreciendo aquí sea el swing trading sea el grupo de scalping necesitas para eso obviamente una plataforma donde tú puedes realizar estas operaciones y nosotros usamos para eso para que es la mejor exchange que existe en todo el mercado si tú quieres hacer trading apalancado trading con futuros que es eso lo vas a aprender por el propósito necesitas baby regístrate aquí abajo hasta puedes recibir 200 dólares de bono para empezar a hacer trading y eso es lo mejor cuando empiezas a aprender trading no usa tu propio dinero sino después de un depósito inicial usas el bodo y si cometes algún error si pierdes pierdes el fondo y no pierdes tu propio dinero muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao